Hola, ¿cómo están? Les saluda Cindy Regidor. Les damos la bienvenida a este nuevo segmento en nuestro canal de YouTube, Los Clásicos de esta semana. Como parte de nuestro compromiso de mantener el periodismo independiente vivo y fuerte, trabajamos para continuar brindándoles materiales de calidad y de relevancia. Los Clásicos es un segmento semanal que llegará a ustedes cada viernes para presentarles entrevistas y reportajes de valor histórico, pero también de importancia en la actualidad. Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, hemos seleccionado el perfil de Vilma Núñez, fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID y una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas del país. Presentado por primera vez en febrero de 2015, conocer su vida es observar una lucha incansable por los derechos de todas las personas. Siempre presente y consecuente, la doctora Núñez ha sido una de las mujeres cuyo trabajo ha obtenido reconocimiento nacional e internacional a lo largo de su carrera y también durante la rebelión cívica de abril, denunciando los abusos y las muertes de la dictadura. A finales del año pasado, el régimen ordenó cancelar la personería jurídica del CENID. Sin embargo, eso no ha detenido a la doctora Núñez, quien hoy resiste e insiste en que los derechos humanos no son negociables. Este es el perfil de Vilma Núñez, la defensora de derechos humanos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está sumamente indignado, sumamente preocupado y exige de manera inmediata y urgente una exactiva investigación. Mi opción siempre fue el derecho penal y sobre todo defender, no acusar. En mi carrera profesional, cuando ejercí la profesión, son pocos los casos que te puedo mencionar, donde yo fui acusadora, casi siempre yo fui defensora. Recuerdo que después que salimos de clase, mi mamá que era maestra, maestra empírica, la ponía ella y a mí a aprendernos las lecciones y no podíamos salir sino hasta que aprendiéramos y dijéramos la lección de memoria. La Vilma siempre nos la ganaba. La doctora Vilma Núñez de Escorcia nació en Acoyapa, Chontales, en 1938. Quizás el recuerdo así como más fijo que tengo de mi infancia fue precisamente haber aprendido a leer a tan temprana edad, fíjate a los cinco años, yo sabía leer perfectamente. Aquella niña aventajada en los estudios creció en medio de muchas injusticias. Veo que fui una niña discriminada. Discriminada por el hecho de ser hija fuera de matrimonio. Mi padre era la persona quizás más importante del pueblo y bueno, se unió con mi mamá y también una persona de una familia destacada del pueblo. Pero él era casado, tenía una familia legal que ejercía mucha influencia en él, al extremo que mi mamá no quería mandarme a la escuela. Después de terminar la primaria, abandonó su pueblo natal para nunca más volver. En Managua la esperaba otra cruel discriminación. Mi aspiración era estudiar en el Colegio de la Asunción. Allí estaba una de mis mejores amigas del pueblo. Y entonces me di cuenta de que no podía entrar a estudiar al Colegio de la Asunción porque no era hija de matrimonio. Otro colegio religioso, pero más liberal, la acogió. Cuando yo terminé la secundaria en el Colegio Divina Pastora de Managua, yo estaba lista como para estudiar cualquier carrera. Era así como una especie de esponja. No sé si era el mejor método, aprenderse todo y eso. Pero tal que mi profesor de matemática en el quinto año, que era el ingeniero Ennio Díaz Lacayo, me decía, Vilma, no te vayas a estudiar Derecho, tienes que estudiar arquitectura. La falta de recursos de su mamá para mandarla a estudiar a México incidió para que los nicaragüenses tengan hoy a una destacada defensora de derechos humanos. Pero yo estudié Derecho porque ya venía, cuando llegué incluso a Managua, con un sentimiento de lo que era la injusticia, de lo que era la persecución. Fíjate que a mi papá era dirigente del Partido Conservador, que era el principal opositor a Somoza. Y cada vez que hubo unos dos o tres hechos contra la dictadura, a mi papá lo llegaban a buscar hasta mi casa y mi papá no vivía en la casa de nosotros. Y había que ir a la cárcel a buscar cómo verlo, a la comida, bueno, todas esas cosas que los familiares de los reos políticos enfrentan. En 1958, el mismo año en que se aprobó la autonomía universitaria, ingresa a la UNAM San León a estudiar Derecho. Un año después participa en la manifestación estudiantil del 23 de junio, que fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional, dejando a cuatro estudiantes muertos. Yo estuve ocho años en España y solamente lo que me contaban por carta mi mamá, de que la Vilma, tal cosa, que tuve la manifestación del 58, cuando la masacre de los estudiantes, cosas de esas, que se había vuelto como lideresa estudiantil. Una de las cosas que hicimos fue fundar, en ese primer año que llegué a la universidad, un comité pro libertad de los reos políticos universitarios. Cuando yo llego a la universidad, están presos dos profesores universitarios, el doctor Alonso Castellón y el doctor Emilio Borges, y están presos junto con Tomás Borges como estudiante. A ellos se les involucraba, o se les mencionaba como actores o como partícipes en el ajusticiamiento de Somoza García, que se había dado aquí en León, en 1956. Entonces, el doctor Mariano Fiello Gil nos respaldó. Nos respaldó e incluso consiguió una entrevista con Luis Somoza, estaba de presidente, y fuimos. Entonces, nosotros le planteamos precisamente que llegábamos a pedirle la libertad. Y entonces él reacciona indignado, eso lo tenemos presente, y hay publicaciones en los medios de comunicación de la época, diciendo que se consideraba como insultado, porque él era el hijo de la víctima. Y entonces le dijimos que no estábamos hablando con el hijo de la víctima, sino con el presidente de la república. Dos frases recuerdo. Una, que él nos dijo que él había estudiado para presidente. Y en segundo lugar, que le dijo al doctor Fiello, casi como en tono de burla, siempre vos como una gallina con tus pollos. Un año después de graduarse, en 1974, la doctora Núñez se casó con el doctor Otto Escorcia, un destacado odontólogo leonés. Producto de aquel matrimonio nacieron dos hijos, cuatro nietos y esta bisnieta. Es aquí donde están como mis mayores realizaciones de todo tipo, profesional, familiar, social. Es una persona muy especial, que se ha dedicado toda la vida a proteger a los pobres, a ayudarles a los pobres, a resolverles los problemas. En 1967 es nombrada magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de León. Alguna gente que no quería que yo fuera porque me veían mi opción así bien, antitomocita, que no querían que yo fuera, se oponían y hasta fueron a Coyapa a sacar mi partida de nacimiento porque creían que yo no llenaba los requisitos en cuanto a edad para ser magistrada. Antiguos amigos de su fallecido padre la habían reclutado para el Partido Conservador. La nombraron funcionaria del Poder Judicial para llenar un requisito de representación política. Yo fui agüerista y yo me pregunto para quienes detractan la militancia agüerista, quien en este país que luchó contra la dictadura de Somoza no fue agüerista. Si era la opción electoral, la opción democrática que en ese momento, que después se haya enredado y precisamente mi retiro del Partido Conservador formalmente es cuando el pacto con Somoza. La dictadura de Somoza controlaba casi todo en aquellos años, pero el régimen no ejercía un control absoluto sobre las decisiones judiciales. No me acuerdo que cotidianamente haya habido alguna injerencia partidaria en las decisiones que se tomaban. En protesta por el pacto de Agüero con Somoza, la doctora Núñez se retira del Poder Judicial en 1973. Mi primera vinculación con el Frente Sandinista se da de una manera inconsciente. Resulta que yo aquí siempre fui defensora de causas difíciles y defensora de reos políticos sin cobrar un solo centavo. La comunidad indígena de Subteaba se rebeló por la invasión de sus tierras. Buscaron a Vilma Núñez como defensora legal. Yo no sabía que esa era una acción del Frente Sandinista. Yo creía que era una reivindicación propia de la comunidad indígena. Y yo estaba en ese momento trabajando en un caso de la comunidad indígena. Y empecé a colaborar económicamente, modestamente porque yo nunca he sido adinerada. Entonces empecé a colaborar económicamente a través de Salvador Pérez. Para la insurrección, ya Vilma Núñez y su marido están vinculados directamente con el FSLN. Esta casa de habitación, que ahora han manchado de rojo simpatizantes oficialistas, fue casa de seguridad de importantes dirigentes de la guerrilla sandinista. Esta casa era prácticamente la casa de seguridad de Roger de Zon. Que antes de que lo mataran, el 16 de abril de 1979, en Veracruz, era el dirigente del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez. Que fue sustituido cuando lo matan por Dora María. La última persona de dirigente que tuve como casa de seguridad esta fue Leticia Herrera. Y aquí, en algunos momentos, también dormía la actual ministra de Gobernación, Anisabel Morales. Que era también del Frente del Estado Mayor. Vilma Núñez no solo brindaba seguridad a los guerrilleros. Su cobertura como prominente abogada le permitía cumplir otras misiones. Una de mis tareas fundamentales fue ser chofer. Ahora que ya ni manejo, en ese alboroto de Managua, de acuerdo a cómo yo transportaba a la dirigencia del Frente de aquí a Managua. Yo, por ejemplo, fui chofer casi exclusiva de Joaquín Cuadra. Y una vez dije, fui la chofer del jefe del ejército. Y ahora ni manejo. En plena insurrección, en 1979, la muerte tocó de madrugada la casa del matrimonio de Escorcia Núñez. Fue como una tropa de asalto. Incluso llegaron disparando y empujando esos portones ahí con mucha rudeza. La guardia llegó en busca de guerrilleros. Por casualidad, ninguno de ellos estaba aquel día en su casa. Primero encontraron aquí el archivo completo. De la gente de León que colaboraba con el Frente. Encontraron la lista de los buzones. Pero todo esto en clave. Fíjate que Leticia Herrera tuvo la habilidad de trasladar los nombres directos a clave. Y encontraron armas. Una caja de armas que yo no sabía que tenían. Yo tenía instrucciones de que en mi casa no hubiera una sola arma. Ni ninguna evidencia que indicara que aquí se movía el frente. El matrimonio de Escorcia Núñez fue capturado y trasladado a la cárcel. Habíamos acordado de que uno de los dos tenía que salvarse si pasaba algo por los chavalos. Y entonces acordamos que era él el que se debía salvar. Porque lógicamente yo estaba más metido en cosas directas. Ella le dijo al que estaba comandando la tropa que a mí no tenían por qué llevarme porque yo no estaba involucrado. Y que a quien estaban buscando ellos era a ella y que ella se hacía responsable. En los medios oficialistas se fraguó una campaña de desprestigio. Armas y órdenes de asesinatos tenía Vilma Núñez de Escorcia. Tituló novedades. Vino gente de Managua, de la seguridad de Managua a interrogarme. Y pasaron como tres días interrogándome así en sesiones de tres horas donde me torturaron. Y fíjate, lo más terrible era que me quitaban la ropa, siempre encapuchaba y solo me dejaban en la capucha. Me pusieron, fíjate que tiraron pisos, tiraron agua en el piso y que me acostara en el piso y ponían chuzos eléctricos. Su esposo fue dejado en libertad por presiones de la UNAM León, pero a ella la acusaron por tráfico de armas. Y entonces me condenan a 10 años y una multa de no me acuerdo cuántos miles de Córdoba. No me quisieron poner a la orden de los tribunales judiciales porque sabía que no había juez que me condenara aquí. Entonces me buscaron un tribunal militar y después con apelación un tribunal administrativo. Pero al trasladarse el expediente para Managua y trasladarme a Managua, tengo que cambiar a abogado. Y entonces en esa ocasión me defiende el doctor Roberto Arboy Hurtado. Pero daba lo siguiente, ya el doctor colaboraba con el frente. Y entonces él tenía algunas limitaciones en su movimiento. No le gustaba ir a presentarlo o no se quería exponer a presentar los escritos y cosas así. Entonces otro que colaboró en mi defensa en Managua y lograron que me sacaran con la fianza, pagando esa gran fianza, fue el doctor Julio César Avilés, que era miembro del Partido Conservador actual, es el padre del actual jefe del ejército. El 11 de julio, una semana antes del triunfo de la revolución, la doctora Núñez es liberada mediante una fianza. Inmediatamente se va del país. Unos días después es nombrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia por la Junta de Gobierno. Mientras la doctora Núñez fungía como funcionaria del Estado, la revolución le confiscó sus propiedades a su hermano, el abogado León Núñez. Ella no iba a ordenarle a Tito Castillo que me devolviera las cosas, o ordenarle a Jaime Willow de que qué pasó con ganado y finca. Los hermanos Núñez quedaron ubicados en aceras opuestas. Ella magistrada en la revolución, él exiliado en Costa Rica. Yo he sabido respetar las posiciones ágiles. Primero está el vínculo que tenemos, sobre todas las cosas. El resto es, yo no censuro a quien piensa distinto a mí. En 1987, la doctora Núñez deja la Corte Suprema de Justicia. Cuando pierde el frente, y aquí en Nicaragua puedo mencionar al padre César Jerez, que era rector de la UCA, que era además miembro de la Comisión Gubernamental, y dijimos, esta experiencia de Vilma no la podemos perder. Aquí definitivamente viene un cambio drástico. La gente, beneficiada por la revolución, va a necesitar de un organismo independiente. Que nadie creía al principio en el CENIC. Todo el mundo pensaba que yo, militante, siempre disciplinada, y muchos, casi todos, gente del frente, creían que iban a ser un instrumento de él. Y al frente, quiero decirlo aquí, jamás le interesó, jamás le interesó que existiera un organismo de derechos humanos. Se lo planteé varios dirigentes. El que más me escuchó, el que más me puso atención, porque me decían, sí, muy buena la idea. Pero hubo una persona que fue la que me escuchó, que es René Núñez. Mauro Ampie era un joven estudiante de Derecho y dirigente estudiantil que participó en la Fundación del CENIC. Fue una iniciativa que mucho tuvo que ver con esa preocupación respecto de lo que podía suceder en relación a los derechos económicos, sociales y culturales. Aunque luego, ¿verdad?, desde la misma iniciativa de Fundación, se plantea ya el quehacer del CENIC como propio de la defensa integral de todos los derechos. A inicios de los 90, la doctora Núñez es nombrada miembro de la Comisión de Ética del Frente Sandinista. Su decisión es investigar los abusos de la piñata. Lo peor del Frente, la derrota más grande del Frente, no es la derrota política en las urnas electorales. La derrota más grande del Frente, de la que no se va a poder recuperar jamás, fue la descomposición ética, la pérdida de la transparencia y de la ética con la piñata. Pese a sus cuestionamientos al partido, cuando se produce la crisis y división del FSLN en 1995, Núñez se quedó en el partido oficial y no se fue al MRS, como lo hicieron muchos de sus amigos. Todavía creía como Martínez Cuenca, que todavía me superó, de pensar que la batalla había que darla adentro. No creía que lo adecuado era dividir al partido, porque yo sabía que se estaba yendo lo mejor del Frente. Para las elecciones de 1996, Vilma Núñez participa en las elecciones internas del FSLN. Eso no me lo perdonó jamás a Daniel Ortega, lo sintió como un desafío a su... Y haberle quitado prácticamente el 33% de los votos en un Congreso completamente manipulado y eso. El divorcio definitivo con el FSLN lo experimentó después de la denuncia de Soyla América Narváez. Cuando denuncia Soyla América, es como que se me mueve todo el piso, porque yo me imaginaba a Daniel Ortega capaz de todo. Ya los había visto envueltos en la piñata, pero una agresión sexual contra su hija de 11 años. Entonces yo me hice una reflexión. Primero mi compromiso de siempre, de mucho antes de todo, con las mujeres. Vilma Núñez ha cumplido 75 años, pero continúa con la misma energía y entusiasmo. Ella todavía corre y nosotros, o sea, la acelere, ya está. Ella es la primera que está montada el vehículo para ir al lugar de los hechos. Es todo el día, sale aquí desde la mañanita y regresa hasta en la tarde, hasta en la tarde y a veces hasta en la noche. A veces se va a lugares largos y el mismo día se sale muy de mañana, a las 4 o 5 de la mañana y regresa a las 8 o 9 días de la noche. Lógicamente yo no pensé que el CENIC iba a ser lo que es hoy, pero lógicamente apostamos a crear un organismo genuino de derechos humanos. Y nos ha tocado luchar contra estigmas, contra todo, contra limitaciones, contra cierres de espacios como los de ahorita, con persecuciones, con los propios miedos que se generan en el equipo, con las presiones familiares a los miembros del equipo, de sus familiares a los miembros del equipo, con los temores incluso de mis hijos a veces. Deja eso, ya son 76 años. Como una mujer muy inteligente, muy preparada y con un empecinamiento que no se echa para atrás gente nada, no tiene miedo, no tiene miedo a nada. Yo voy a ser siempre una defensora de derechos humanos hasta que pueda hacerlo. No voy a decir hasta que me muera, pero yo espero morirme antes de no poder hacerlo. Ese fue el perfil de Vilma Núñez, defensora nicaragüense por los derechos humanos. Este ha sido la primera edición del segmento Los Clásicos. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video, suscríbanse a este canal y apoyen el periodismo independiente. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!